Esperate, Nelly. Ay, mi amor, ahora que voy cansada. Aquí te voy a esperar. Ay, ya. Ah, pobrecito, mi amor. Ay, ya, ya. Se va a caer, va. Ay, mi amor, gracias. Qué lindo siempre. Pesan estas matatas, hombre. Mira. Ay, como ahí vienen unas cositas. Zapatos y todo eso. Ah, pero si para los pesas. Ay, la verdad que sí. Esta cosita es muy chiquita, pero... Pesan, como solo ropa traigo y... Mira. Ay, ay, ay. Qué largo. Qué cansado. Esa caminada está larga, Darwin. Y usted echó su ropa aquí, va? Sí. Pesan. Qué camino, miren, parece donde venimos. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Están bien descansados, ya. Ay, miren. Me duele la canilla ya. Ay, miren. No me voy a agarrar. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué cansancio. Ay, qué cansancio. Bueno, que también estas caminadas nos caen bien, mi amor. Pues sí, porque fíjate que las pasas... Sí, que se bajan un poquito. Las pasas, las pasas, la pasas, la pasas, la pasas, la tenías, miren. No, es que tanto caminar aquí. Hasta los cuadritos más enciendos. Sí, así se ve, sí. Mira esta camisa, mi cabazo, miren, como me quedan todas. Pero no es porque está delgadito, sino que está normal. Sí, es normal. Que ella sí lo quita. Vamos a ver, se va a pensar Olga. Sí, mi amor. Y ella ya está dormida. 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 ¿Te imaginas cuando le faltan esas otras dos sillas? Pues sí, eso. Ojalá que no hagas pensar mal que así. Sí, porque como... Yo tengo llaves de esa casa, ¿verdad? Sí. Y no la quise despertar porque mal hacer... Díganme, estaban bien dormidos. Y oye, nosotras llegan a interrumpir. Sí, de llegar a interrumpir el sueño. Ojalá no vaya a entrar a mi cuarto y haya menos ropa. ¿Va a decir que se le metieron a los ladrones hasta adentro? A ver. Pues sí. Y cerró la puerta. No, la hija ha dejado abierta. Y la niña se asuste más cuando se levanta y vea las puertas abiertas. ¿Qué? Yo creo que metió la estupadita ahí. Ya, no está muy seguro. Y que viene la caminata. Venir cansado y cruzar todo por los puertos. No, la puerta no se hace. Va a asustar locita. Quiero ver, quiero ver. Yo creo que medio quedó así. Imaginen, no hay en mis cosas. Se mete a mi cuarto y digan, mire. Que no lo llegue a ver a nosotros. No, y acaso ya no sabía que hoy íbamos a llegar. Nosotros íbamos de imprevisto. ¿Se acuerda? Hasta el día sí me vio. Hoy ya no. 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 Va a estar asustada. Ay, por donde vea que le faltan a dos días. Bueno, pero esperamos de que... A la próxima que vayamos otra vez ahí le vamos a explicar que nosotros somos los rasteros. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, como va a salir. ¿Pero si quieres que sigamos? Si quieres llevar todo con lo esto. No, ya crees que... ¿Y qué andas? Mi amor, le descanso. Ahí lo sigo. Ahí lo sigo. ¿Me llevo aquí acá? Ya me descanso un poco. Mi amor, lleves la silla. Vamos, mi amor. Estas ríes bien bonitas, pero pesan. para que vean nosotros puras hormiguitas jalando las cosas que son estos hiritos de amor así poco a poco calienta el sol mi amor calientame un poquito hoy y mañana por toda la semana miren que feo que no lo sé unos dos días atrás estaba lloviendo pero ya mi amor ya casi vamos llegando ya vamos a llegar nuestro nidito de amor quieto ya me he caído porque mira este desorden que tenemos todavía ahorita ni a media estamos a desconstruir nuestro nidito de amor pero bueno pero poco a poco poco a poco ahí ponga la silla mi amor ahí adentro ahí adentro mi amor cuidado no se vaya a golpear mire que bonito nos quedó aquí hasta para poner los bolsones mire mire qué bonito no ponga las cosas ahí mejor ya vamos a relajar ay que vea amor mire poquito a poco estamos hablando de las cosas siéntese anda cansado ay rinquido tan ay 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 está perfecto lindo mire qué bonito el paisaje amor te amo yo también me enamoro más de ti ay yo también el terroncito ay mi huevo poquito de azúcar que es un tanto que lo aprecio muy yo el terroncito ¿ya sacaste el terroncito de sal? para cuando no hay azúcar para café yo le echo cuando no hay sal para los frijoles le echaste está bien pues está bien pues está bien chula pero es que soy el hombre más feliz cuando estoy al lado tuyo no yo creo que soy más feliz yo no no yo 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 que yo digo que yo no soy más feliz que usted no pues tú ganas pues a lo mejor nos tocan nada sí sí nosotros nos amamos yo también hasta que quizás bueno yo no sé si soy porque soy porque soy yo pienso eso que yo que quizás no todas las personas son tan felices como somos nosotros ay cancha yo también te apeteo 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 nos amamos quien puede pensar que nosotros vivimos aquí en este rinconcito es igual si siente la frescura hay gente que nos envidiera y no sé si supieran que aquí vivimos en esto tan fresco rodeado de árboles la naturaleza acuérdate que la gente siente igualdad la gente sí porque yo sé le aseguro que nosotros vivimos más felices aquí que esa gente que tiene casa de dos plantas que mire adentro es y que sí y nosotros mediamente disfrutemos no importa a dónde no importa como sea nuestro hogar pero lo importante es que estuamos siempre reunidos y siempre felices así es mi amor verdad que sí al lado de ti mi amor ay qué lindo no sé pero como explicarte pero es que no me alcanzan las palabras para decirte que soy el hombre más feliz imagínate la verdad que yo sí como le dije gracias y voy a luchar cada día para enamorarte más ay yo igual imagínate 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 cuando hagamos ganja de pollos hay un poquito rascando por animales me recomiendo fíjate que comemos ya bueno las que vivimos acá fíjate no sé fíjate en el futuro más adelante uno este como te explico verdad uno con su negocio como tú decís de los pollos yo prefiero que a veces de lo que van saliendo de los pollos comprar digamos una vacuita para que para que digamos teniendo más crianza pues y así vayamos saliendo en la pobreza no crees que sería bueno claro que sí no crees que sería buena idea si la verdad que sí pues hay que ver las canillas para que en el lado ay 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 me lo siento vamos le maté la triompa le maté la triompa mi amor pongamos a hacer algo pongamos a hacer algo ay que emocionado me mordiste el lado ay que menchillo ese se acostumbraba a morderlas ay pero me mordiste más bueno no hay que pasen cosas que no queremos ahorita ahora vamos aquí Ay, Darwin. Es tan llorón que es como que es la primera vez que le he mordido la boca. Pues sí, pero hoy me mordió más fuerte. Es que le vi más carnosos los labios. Es que hoy tenías sabor a sal en los labios, Darwin. Ay, yo como la caleta no hay sabor a azúcar. Ok, sí. No, 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 no. Acá la caña. No, 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 no. Mira, amor, aquí está la leña, mira. Ahí la vamos a ordenar ahí adentro, para cocinar. Aquí la voy a dejar, aquí la voy a dejar. Vamos a cocinar, sí. Algo para allá. Ah, me voy a comprar algo para el mazo. Bien. Te voy a dar piso. Bueno, yo voy a ir, no sé si. Te voy a ir, la misma va a comer los coyotes aquí. Vámonos todos mejores. O va usted solita ahí va. Vamos, 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 vamos. Vamos a comer los coyotes a mí solita aquí. Por fin. Puchica, mamá. ¿Qué pudo haber pasado en la calle? Yo, yo no entiendo por qué fue que me levanté tanto tarde. Vos quizás fuiste el que dejaste la puerta abierta, ¿verdad? No. Es que imagínate, no están las cosas de mi mami, no están las sillas. Es que... Puchica, necesito saber. ¿Qué pasó? Quizás alguien me metió. No. Vos a veces que te levantas también ahí para ir al baño. No. O estuardo, tal vez. ¿Cómo vas a creer que él va a llegar vos? ¿Va a abrir la puerta? No, no. Puchica. Pero bien, que lo bueno que no... Ustedes estaban ahí. Están apasionadas. ¿Y para qué dejaste la puerta abierta? Es que no le he dejado yo acá, no entendés. Entonces, ¿quién le dijo abierta? ¡Vos! Tal vez Spirit. Yo no. ¿Qué es lo que decís vos? Vos haces las cosas y nunca te haces cargo también. Imagínate. Tengo que ir a buscar a mi mami para contarle. Vámonos, me vuelve. Es que... Ay, Dios. Vos fuiste pa' Ulises. Yo soy el cenámbulo que me levanto, pues. Ah, sí. A medianoche, pues. Ajá. Yo soy que a veces paso. Olga, Olga, va a darme agua. Sí. Yo ando bebiendo las cacerolas a medianoche. Ah, sí. Yo como, fíjate. Y como temprano. Sí. Con que mi comida le da el niño. Ah, sí. Y si no le da el niño, tampoco te da el jabón. ¿Quién es el que más come en la casa? Sí, van a hacer la comida. Ay, qué chistoso me saliste vos. Pero igual. Tengo que ir a preguntarle mami o a decirle algo, no sé, para saber. Para ver. Bueno, en total, sí, no. Ay, no sé. Ya ando. Que te digo que la mami o la ando. No sé si. Cómo decir. Pero igual. Si se perdieron las cosas, la vamos a tener que pagar. Ah, se las vamos a tener que pagar. Ah, pues sí. Vos se las vas a tener que pagar. Ves. Nosotros teníamos la culpa, pues. Pues sí, vos. Sí, vos. Sí. Nosotros la vamos a pagar así. Mejor dicho, los tres, porque ustedes tienen que estar ahí, pero. No. Bien. ¿Tú no vas a subirte la culpa? Es que vos es el que andas ahí para arriba y para abajo. No molestes. Ah. Y apúrate, porque si no, no va a ser tarde. Ya, ya el sol ya está muy fuerte para mí. Hay que ir al que sea a vender verduras, a ver qué es. ¿No tienes una culpa? No. ¿No lo vas a subirte la culpa? Es que nada, está muy cantado, padre. Voy, voy ya muy temprano. Te has de ver levantado mientras yo estaba dormida. Ah. No. Ah. ¿Se te descargó? Tienes que ir a este candado a ponerle a la puerta, mira vos. Mmm. ¿Por qué no te la llevas, pues? ¿Qué pasó? Ay, hola, Lele. ¿Qué tal, pues? Ay, qué triste. ¿Qué es eso? Ah, me siento mal porque... Ah, tal vez. La Mariela me dijo unas cosas. Este condenado se metió a Juan. ¿A dónde me he metido yo? Ya, voy aquí. ¿Qué venía hablando? Es que lo que pasa es que miras, mira. Fíjate que hoy que me levanté, como me levanté un poco tarde. Estaba la puerta abierta, faltaban unas cosas de mi mamá y una silla se viene llevada. Silla. Una silla. Entonces... Yo se la he visto, René. Yo se la he visto. ¿Cómo se la paja ver? Sí, pero cuando llego yo de ustedes y me siento, hasta allí me apisto. No, yo no vi que usted se la llevó. ¿Vos viste que se la llevó? Con Juan se la llevó. ¿Qué mente de este...? ¿A dónde anda la apisto? Bueno, que yo no te puedo decir nada. En la calle. En la calle iba corriendo. Oye. Pues sí, porque el panadero iba siguiendo y yo. Ah, bueno. Y él me vio corriendo. Pues deja de estar diciendo que René... ¿De quién era la silla? ¿De quién era? De nosotros. Vaya, que entonces René echa de la culpa. Pero ¿y por qué? Es que no, Brian. Vos estás confundido. Pues él te dejó la puerta abierta de seguro. Ah, vaya. Y no hay a quien echarle la culpa. Miren René, ella se anda sanámbulando. Cacerando las joyas. Pero... Si se perdió algo, pues. Es la culpa porque se ha abierto la puerta. Sí. ¿Y a dónde? Yo me voy a robar la silla. No, pero usted le va a pagar a un mami.